Hola, soy Alejandra Arrudo, su mija de Ecuador 2014 y quiero enviarles un gran beso, un abrazo y todo el cariño del mundo a toda la gente de Camino a la Corona. Son divinos, me han apoyado muchísimo y les llevo mi corazón. Es una motivación para mi día a día que me sigan apoyando. Un beso.